¿Qué es la segunda etapa del plan de reapertura paulatino turístico? Esta es una segunda etapa del plan de reapertura paulatino turístico en el cual ahora se puede hacer turismo interprovincial. Todo lo que sea dentro de la provincia, podemos ir de una ciudad a la otra, hay que bajarse la aplicación circular Río Negro y hacer en las entradas de las ciudades, se haría el test de COVID, pero podemos pasear entre todas las ciudades de la provincia, desde hoy hasta el 4 de diciembre, que a partir del 4 de diciembre ya podría, si Nación lo autoriza, empezar a venir turistas de cualquier parte del país. También hay un anuncio muy importante que tiene que ver con San Carlos Bailoche y es del turismo internacional, sería uno de los destinos, no muchos en todo el país, que podrían ya empezar a recibir el turismo internacional en algunas semanas. Sí, eso así es, se viene gestionando desde que se anunció que se abrían las fronteras para los pasajeros que podían llegar a Buenos Aires, desde la provincia y desde el municipio se viene gestionando con Nación para poder ser parte de esto, y Nación nos tiene muy en cuenta por esto que fuimos los primeros en abrir y la prueba piloto, así que lo anunció el Ministro Lámen, estamos muy contentos, también estamos gestionando a ver si podemos lograr tener en enero y febrero algún vuelo directo de Brasil, con hisopados, con todos los protocolos que corresponden, no está confirmado, estamos haciendo las gestiones necesarias, no es fácil, pero las gestiones se hacen, eso creo que nos vendría muy bien, ya que el tipo de cambio que tenemos hoy para el extranjero es muy favorable y eso levantaría el gasto promedio del turista en la ciudad. Burlón, ya para ir finalizando, ¿cuáles son las expectativas de parte de todo el sector para las próximas semanas, los próximos meses, para la temporada de verano, teniendo en cuenta todos estos anuncios, que es todo progresivo, pero ¿qué expectativas hay en el sector? Mirá, salimos primero en todos los hot sales de ventas de aerolíneas, de todas las aerolíneas, no solo de aerolíneas argentinas, con el plan previaje que sacó Nación, el 50% de las ventas es solo para Bariloche, el otro 50% para el resto del país, son todos buenos indicadores, pero esto no nos lleva a esperanzarnos de que vamos a tener la mejor temporada de verano. Nosotros ya vivimos algo que era regional, pero parecido cuando pasó lo del volcán, que estuvimos 8 meses cerrados y esa temporada que se abrió luego del volcán, llegamos al 35% de ocupación, creo que fue, esto es peor, porque es a nivel nacional y a nivel mundial, así que ojalá, mirá, ojalá nos equivoquemos y lo superemos, pero estimamos llegar a un 40% de ocupación, tenemos 31.000 camas habilitadas, es mucho la cantidad de camas que tenemos, más que provincias enteras, ojalá nos equivoquemos y superemos ese 40% de ocupación.